Si no es que sea malo el director actual, es súper buen policía. Pero en ese caso específico, se equivocó. Oye, inspector, antes de ser el inspector, ¿cuál era su hobby? ¿Cuál era su vida? No me pregunte por Chiquilla, por favor, que mi señora está mirando el programa. Tengo entendido que usted fue bien hippie, ¿eh? Súper hippie, ¿no? Pero sin marihuana, ¿eh? ¿Ya? ¿Cómo? ¿Era hippie con...? ¿Qué? ¿Qué pasó? Hay un sonido extraño. Oiga, 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 pero era como hippie. Es verdad que hacía adito, ¿no? Sí, pues. ¿Por qué? Porque yo me fui a viajar por América Latina. Esa historia la he contado más de una vez. Ya, ya. Y cuando estaba en el extranjero no tenía como... Porque me fui a lo pobre también. Claro. El pelo largo, por acá, así. Ah, pelo largo. Claro, sí. ¿Tenía rulo? ¿Rulo? ¿Era con rulo? ¿Cómo? No. No. Entonces, una brasileña con la que recorrí, perdón, mi señora. No, son muchos años atrás. Muchos años atrás. No se preocupen. Era simpática esa brasileña. Era su novia la brasileña, ¿no? La conocí en el Amazon, en el barquito ese que va de Belén a Manaos. Mira. Anda, va a ser para allá, es muy bueno. A ti te venía bien. Pero ya tu señora sí. De Belén a Manaos. A Manaos. Ya. Y ahí conoció... Y conocí a esta niña que era mía, que vivía de Belén. Chica da Silva era, ¿no? Chicoco da Silva. Chicoco da Silva. Oiga. Yo ya sobrevivía con esto de hacer aritos, con un... Y ella te enseñó. Y ella me enseñó. Y entonces nos quedamos, porque seguimos juntos un tiempo. Y usted aprendió a hacer aritos. Pasamos en el Amazon y nos fuimos a Venezuela, cuando estaba ahí en Venezuela. Oiga, ¿y usted aprendió a hacer aritos? Sí, pues. Ya. Claro, y los vendimos en la calle. ¿Es verdad que eso era una esposa, en vez de eso? Y todo esto es todo. Si no era el inspector. Si no era policía. No, pues no era policía. Oiga, ya. Y ella, ¿y con eso los vendían? Y sobrevivimos, comíamos. Y viajábamos. Y podíamos alojar en algún lado. Ah, pero usted fue a la vida, a la vida. A la vida, a la vida. ¿Y fue Solís? Solito, claro. Y bueno, después nos separamos con ella. Ella se volvió a su país, ¿no es cierto? Y yo seguía a todos los vueltos. Pero fue con ella por Brasil, llegó hasta Venezuela. Claro, ahí estuve un tiempo con ella. Todo muy serio. Y bueno, nos separamos, ella se volvió. Y yo seguía dando la vuelta por América. Ah, usted siguió. Pero sin ella, yo era malo para los aritos. Claro. Así una porquería no más. Claro. No te traía una para estar en la mochada. ¿Y qué tuvo que hacer después? No, lo hacía igual, pero me iba muy re mal. Ya. Pésimo. Feo los aros. Feo, feo. No me los compraba nadie en la calle. Claro, claro. Por lástima. Ella le ponía un poquito más de... Ella le daba el caché. Le daba el caché. Como buena mujer, sabía. Claro. Y usted siguió haciendo aros, pero unos aros penques. Mal, pues entonces tenía que dormir afuera de las iglesias, llegaban los policías en Bogotá. ¿Y qué edad tenía usted? Tenía 20 años, po. ¿20 años? ¿Ahí dormía en la calle? ¿Y qué me ha ido? No, 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 no me quedaba mucho. No, los aritos no funcionaban. Oye, pero fue una experiencia pero salvajemente buena. Porque me permitió conocer, mi querida señora, la América Real. ¿En Colombia se lo...? Me llevaban, me llevaban a la comisaría, po. Y ahí terminaba de pasar la noche. ¿Sí? No, yo lo pasé harto mal. Lo pasé harto mal. ¿Hace 100 metros? Un fulano lo mataron al lado mío. ¿Dónde? En la misma plaza importante que tiene Bogotá. No me acuerdo cómo se llama. ¿Y por qué lo mataron? ¿Por qué? Porque había unos hippies ahí. ¿Ya? Entonces ellos también vendían artesanías y en la noche siguen para la casa y me dijeron, oye, cuídenos la carpa. Y habían varias carpas al lado, con otro fulano cuidando. Y yo sentí en la noche un disparo y fue una cosa brutal. Y llegó la policía y el fulano que estaba al lado mío lo habían matado, lo habían asaltado. ¿En la carpa al lado? Estaba la primera carpa de él, después estaba la mía y otras que seguían. O sea, se equivocaron por una carpa. Claro. Bueno, ya Bogotá estaba... Pero seguramente iban por ese tiempo. Es muy probable. Nunca lo supe porque yo me fui rápidamente ahí a la policía. Me imagino que no volvió más a esa plaza. No, jamás. Y me fui de Bogotá también. Ah, se fue al tiro. Seguí, claro. Agarró los aritos y partió y siguió camino. Claro. Estaba peligroso. Es que el destino viene marcado. Ya. Yo creo que tú que eres un gallo sabio, sabes que el destino viene marcado. ¿Verdad que sí? Sí. Viene marcado el destino. Tiene... Nos da posibilidades, pero viene... Sí, tiene sentido. Nada es casual, mi viejo. Es verdad que ahí lo alimenta una prostituta. Sí, yo estaba muerto de hambre en Bogotá también. Ya. Estaba pasando hambre. Hambre, hambre. Como te digo, mi mamá en este momento. Y yo vi... En Bogotá tienen esos restaurantes donde tienen unas longanizas riquísimas. Ya. Y son tan ricas de olfatear, mi querida señora. Una cosa, pero enfermantemente buena. Y yo estuve, no sé con qué cara, olfateando lo que salía de la cocina. Y una mujer me vio. Me tomó del brazo. Me sentó adentro de él y me dijo, pida lo que quiera. Y yo pedí un sanguchito con... Con longanizas. Con longanizas. Y esa mujer, mi viejo, después me llevó a la casa de ella, que era un sucurucho. Yo siempre que cuento la historia me emociono profundamente. Porque eso es lo que es la mujer en el mundo. No es lo que uno ve así al traslú. Me llevó a su casa. Me acostó en su cama, bebé. Se fue a trabajar en la noche. Al día siguiente volvió. Me dio un desayuno. Me dijo, tome, para que siga su viaje. Yo no le acepté la platita. La única mujer que me ayudó en todo Colombia fue una prostituta. ¿Te das cuenta? Entonces me cambió la visión del mundo. A partir de esa experiencia yo fui otro. Fui otro. Bueno, hice aquí mi viaje. ¿Cómo quisiera la vida? Después volví muchas veces a Colombia. ¿Cómo fue otro para desarrollar eso? Porque tenías 19, 20 años. 20 años. Te abrió el mundo, la cosmovisión, la solidaridad. Te entregó valores. Claro, porque uno no lo espera de ese tipo de gente. Mira, pa. Mira que idiota es uno. ¿Te das cuenta? Y resulta que ese tipo de gente de repente es 10 veces más humana que una señora que lo tiene todo. ¿Te das cuenta? Entonces esas cosas uno las aprende a ver. Y fue en el momento justo de mi vida. Y me permitió mucho en el futuro tratar bien a las mujeres. Aunque fueran feroces delincuentes, feroces prostitutas. Yo las traté siempre bien. Porque siempre me acordé de ese ejemplo. ¿Te das cuenta? Nunca lo olvidé. Y volví muchas veces a Colombia en buenos hoteles, qué sé yo. O con distintas regalías. A colaborar con policías incluso allá. O con canales de televisión también. Y yo fui muchas veces al local a ver si estaba la señora. Nunca la pude encontrar. ¿Cómo me gustaría abarazarla? Decirle, señor, usted me cambió la vida. ¿Te das cuenta? Y perdóname que me emocione, pero es una cosa que no puedo contar sin emocionarme. Bueno, y esa fue mi experiencia. Es que porque son hechos, son momentos, son historias. Claro, son estallidos que te quedan en el cerebro. Que te despiertan. Te dicen, no, no es el mundo que tú ves. No, viejito. El mundo es este. Las personas son esto que tú ves ahí. No es que sea bonita, que sea fea, que sea gorda, que sea... No, hay un ser humano que te entrega valores y tú ni siquiera te imaginas que ese ser humano te va a entregar. ¿Y fuiste a ese local después? No, si no, era un sucurucho. Ya ni me acordaba cuando yo fui la última vez a Colombia. Pero no me acordaba al restaurante. Mi esperanza era verla ahí. Por eso, ¿volviste al restaurante? Volví al restaurante. ¿Fuiste un par de veces a buscar? ¿Te sentaste ahí? Un par de veces, un par de veces me senté. Incluso pregunté a uno de los fulanos. No, ya no vine, prostituta me decía. Estaba más pituco. ¿No le hizo un retrato a un lado o alguna cosa? No, nada de eso. Pero lo lamenta, fíjate, no haberla encontrado y haberla abrazado. Uno muchas veces se arrepiente en la vida de no darle gracias a las personas. Y te equivocás con eso. Porque a las personas que tú debieras haberle dado gracias, no se las diste. Y te caes arrepentido. Te quedas arrepentido el resto de tu vida. Había pasado muchas veces eso, fíjate. No sé si a ti también. ¿Te arrepientes de haber entrado a la política ahora? Fue una experiencia, pero yo sabía lo que venía. Tú sabes que fueron como 1.600 votos nomás. Y fueron mis amigos de Twitter, ¿ah? Ya. Porque yo no recibí plata ni de privado, ni de Cervel. Dije, no. Y el partido que me ofreció al cupo, como independiente, yo les dije esta condición. Y ellos me dijeron, bueno. Y no me exigieron nada. Así que estoy agradecido de ellos. No me molestaron para nada. Pero yo sabía que eran los votos de los Twitteros nomás. No había más, pues. Si no había plata, no había propaganda. O sea, tampoco hiciste puesta por él. Nada, nada, nada. Yo fui a casa de amigos en las distintas comunas, con algunas visitas de vecinos, y eso era todo. Y el resto, Twitter, Twitter, Twitter. ¿Pero no te arrepentiste? Yo creo que fue un momento de debilidad mía. Ya. No debía hacerlo. Yo tengo mis convicciones, no te voy a hablar de eso, porque estamos en un programa distendido, ¿verdad? Pero creí que podía ayudar con eso. No sé si ayudé o no. Ya. No lo sé, pero sé que mis amigos de Twitter fueron enormemente leales. Ya. Y creo que siguen siendo leales conmigo. Ya. Tiene una buena comunidad en Twitter, parece. Una buena comunidad, fíjate, es sumamente leal. Bueno, de repente aparecen por ahí esos desaguisados de costumbre que te suben y te bajan. ¿Te gustó la invitación que te hicieron en aquella época de Morander, el inspector Pellejo? Era buena esa, ¿eh? Era buena. ¿Cómo se llamaste? Ven, Kamán, Eloisa. El, 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 el Ozuva. Es que se casó con familia con la. Con Tonena, claro. Sí. Se separaron, lamentablemente. Sí, tan bonita ella. Sí. Buena persona ella. Buena persona ella. Nació el mismo día que yo. ¿Qué, era en Tonena? Sí, el 31 de julio. Y era buena esa. Pero yo le daba ideas también, pues. Ah. A mí me gustaba el, el inspector Pellejo. Sí. Y cuando alguien me pone con ofensa eso, yo además de matarme la risa, me siento orgulloso. Yo te voy a decir por qué. Porque las personas, mi querida señora, no somos esta apariencia sere que usted ve siempre. La mayor parte del tiempo somos personas como usted, como cualquiera, y nos reímos y nos matamos de la risa. Entonces a mí me gusta esto de tomar un poco en broma a la gente. Y yo no puedo estar excluido de eso. No, pues también tienes que reírte de ti mismo. Obvio. A ti no te molesta que se ríe de ti mismo. No, no para nada. Ah, yo tengo unos cubieros en ese tío. Sí, sí, sí. A mí me pasa igual que a ti. Quizás se les pasa la mano a ellos, pero bueno. No, es que es verdad, es verdad. Me han tenido para la paz y para todo el año, pero bueno. De repetirlo. Quizás, sí, sí. Yo a veces, yo te, mira, una vez me contaste tú, puedo decir esto. Bueno, lo cortaste y después no sé cómo. Lo más probable es que lo cortes. Ah, ya. O sea, tonto, estúpido, idiota. Una vez estaba conversando yo contigo y tú me dijiste. ¿En qué época? Cuando estaba en el matinal y tú ibas de invitado. Ah, se lo reemplazo. Ah, claro, claro. Cuando me invitan a hacer los reemplazos. Eso, eso, eso. Eso, eso, eso.